Les presentamos las noticias de hoy jueves 20 de junio. Accionan contra Alejandro Yamatey porque habría asignado seguridad a Miguel Martínez. Diputado presenta querella contra el expresidente Alejandro Yamatey por el uso de agentes y vehículos de la SAAS para dar seguridad a personas que no eran funcionarios públicos, entre ellos Miguel Martínez. El diputado José Chic presentó una querella contra el expresidente Alejandro Yamatey pues durante su administración se habrían asignado agentes y vehículos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia para dar seguridad a personas que no eran funcionarios públicos, entre ellos Miguel Martínez. Vehículo volcado en la colonia La Reformita, zona 12 de la ciudad capital. Paramédicos brindan atención médica a la tripulación del automóvil que volcó en la vía pública. Informan ataque armado en el interior de pick-up en Nimajuyú, zona 21, capitalina. Bomberos voluntarios reportan un hombre acribillado en el interior de un pick-up en la 16 avenida y 12 calles de la colonia Nimajuyú, zona 21 de la ciudad de Guatemala. La Fiscalía contra el delito de femicidio del Ministerio Público efectúa allanamiento en un inmueble de Pueblo Nueva Viña, Santa Rosa, para buscar indicios para investigación en curso. Honduras declara en alerta roja seis regiones por tormenta tropical Alberto. Al menos seis de los 18 departamentos de Honduras fueron declarados en alerta roja por las lluvias que dejaría la interacción de la tormenta tropical Alberto, que se ha formado en el Golfo de México, informó una fuente oficial en Tegucigalpa. Reportan tres menores fallecidos por lluvias causadas por tormenta tropical Alberto. Tres menores de edad, dos electrocutados y uno ahogado fallecieron en el Estado Mexicano de Nuevo León, Norte de México, debido a las intensas lluvias que se registran en la región provocadas por la próxima llegada de la tormenta tropical Alberto. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalencetv y Radio Felo.